Que pues limpiara todo su baldío, porque ahí es un riesgo incluso para los vecinos. Claro, se incendia y con qué lo para. Que limpiara y ya una vez que tuviera limpio adentro, que ahí mismo adentro él le ejerciera su actividad de separar, de reciclar, de hacer lo que tiene que hacer. Nos dijo que no tenían que llevar tanta basura, se le ofreció apoyo con vehículos del ayuntamiento, que los vehículos podían venir y apoyarle a limpiar pues ahí y no quiso. Se le ofreció el trabajo, le dijimos incluso ayer que estábamos con el oficial mayor para decirle, se le ofreció un camión para sacar todo esto y llevarlo a vender y no quiso. No quiso, dijo que lo hacía. Bueno, pues lamentable que tenga que intervenir la autoridad y que bueno, en el caso de ustedes, amigos de reglamentos, pues son los que tienen que aplicar este tipo de sanciones y este tipo de situaciones, ya cuando digamos las personas no entendemos, pues ya entran ustedes y después del apercibimiento verbal, pues ya ahora sí la sanción económica. Me están diciendo, es a los dos, ¿verdad? Es a su señor padre también. Él es el hijo y su papá es el mismo problema, es los dos. ¿Cuántos días de multa son? Es el equivalente a 30 humas. 30 humas de multa y tiene 10 días para pagar. En los primeros 10 días, ¿es 50% de descuento también o no? Sí, también entra descuento. También entra descuento. Así que lo que están buscando, amigos, no es que se perjudiquen las personas. Recordemos que esta parte ha sido por petición de los propios vecinos, donde ya estaban cansados porque venía la autoridad. No era la primera vez que venía y decía, pues es que tiene más poder este señor que la propia autoridad. Viene y se burla de ustedes. Su familia tiene hijos chicos y bueno, necesita tener esa higiene, necesita tener esa limpieza. Y desde luego que todo el mundo estaba buscando que no dejara de vender, que siguiera reciclando su cartón, su plástico, pero que lo estuviera sacando. Aquí vemos basura acumulada de meses ya. De meses, incluso, puede decir que hasta de más de un año. Porque incluso cuando estuvo la campaña contra el dengue, también se le visitó a él para tratar de, hizo un poco de infección muy grande. Por la cuestión de que ahí se tenía mucho plástico. Y sigue igual, sigue igual. De hecho, este, hace ya un tiempo que venimos con él, nos informó que todos los desperdicios orgánicos de comida, todo eso. Así es. Él lo junta en cajas de plástico y ya cuando tiene 8 o 10 cajas llenas, las lleva a vender a los criaderos de puerco. El detalle es de que, pues ahorita con el calor la comida se le echa a perder muy rápido, no le resiste. Huele, huele. Y huele mal. Huele horrible. Huele todo el barrio. Y después, pues, por él mismo nos comentó eso. Nosotros le hicimos la invitación, pues, de que... Es más, la pura jornada de limpieza de ese lugar se llevaría fácil él solo dos, tres días para poder limpiar todo ese lugar. Te recomiendo ahorita a la oficina que ahorita el camión pasará. Ah, ok. Va a ayudarle y va a llevarse todo. Pues bueno, esta es la parte que está haciendo la autoridad de Saguayo. Está atendiendo tanto el director de reglamentos como el oficial mayor. Tu nombre y cargo para que quede en este video. Mi nombre es Iván Alcázar, soy el jefe de área de oficialidad mayor y estoy para servirle. Como le comentaba ahorita, platicaba aquí con el joven, lo vamos a apoyar en retirar lo que es todo el plástico, porque es de la manera que él se mantiene. Se lo lleven a vender y proceder a levantarle toda la basura para que hoy mismo, más tardar mañana, quede limpia toda esa área y él ya pueda trabajar dentro de eso. Muy bien, o sea, se va a limpiar toda esa área, se va a tirar toda esa basura. Para evitar eso. Y ya mis compañeros de reglamentos también ya hablaron con su familiar, prácticamente, que es su papá, para, a pesar de que tiene su carrito y lo tiene todo arriba del carro, pues también no puede tener toda esa basura ahí en la calle, ya que genera infecciones y más con este calor por el mosquito. Pues bueno, gracias, gracias al ayuntamiento y a la oficialía, a los de reglamentos, que son quizás la cara ruda del ayuntamiento los que reciben esa parte con el pueblo, pero hoy esta parte ya se está haciendo a petición de los vecinos, a petición de todos los vecinos y este tema que hemos venido dándole seguimiento y que ya hoy, pues ha quedado desafortunadamente con la multa el joven, tendrá que pagarla y de no hacer caso, de no entender esta situación, pues bueno, ya quedó evidenciado y ya lo acabas de escuchar. De no atender esta petición que le están haciendo y esta ayuda, que en unos momentos más estará llegando el camión para poder estar llevándose todo este material, de no atender esta petición, van a clausurar este lugar, van a proceder y van a clausurar ambos lugares, porque bueno, el señor se encuentra propiamente en la calle separando el cartón y como lo han dicho los vecinos, no quieren que no deje de hacer la actividad, que siga haciendo la actividad, pero que tenga una manera segura, una manera limpia de estar haciendo. ¿Quiere decirnos algo, señora? Pues ya está bien, ya se me lo traigan. Nomás está acercándose un poquito para que se escuche. No me lo voy a sacar, eh. No, no se apure. Este, ¿qué nos puede decir ahora, si ya después de la denuncia que presentó ayer y antier? Pues ya, pues les damos gracias a la autoridad que vino a, pues a ver el problema que tenemos, pero ya anoche ya no volvió tanto, ya tiró todo lo que le hacía mal allí. Ya como le digo yo, ya si quieres trabajar, pues junta tu cartón y tu plástico para no tener problemas. Sí, esa parte humana y ese lado humano de los vecinos se ha visto manifiesto, lo volvemos a decir. Ustedes lo único que quieren es que no traigan los desperdicios orgánicos que hace que apeste todo el barrio, no nomás este, esta parte. Y que quieren que siga separando su cartón, su plástico, que de eso se mantiene, que lo siga haciendo, pero que de alguna manera ya no traiga los desperdicios de pescado, que en este tiempo de calor huele, pero, híjole, en todo el barrio. Así que, pues amigos, ya está atendido esta situación, agradezco también a usted la confianza de habernos podido servir a la sociedad como medio de comunicación, como forma de comunicar y que seamos ese puente quizás entre ustedes y lo que viene siendo el tema del gobierno. Así que, pues saludos amigos, gracias. Hoy estás viendo este basurero clandestino que en unos momentos más estará siendo ya retirada toda esta basura. Están esperando a que llegue nada más el camión de aseo para poderse llevar, para poderse replantear, para poderse retirar toda esta basura que ha estado ocasionando molestias con todos los vecinos de esta zona, de esta población. Estamos ubicados en la calle Juan Escutia, en la colonia Niños Héroes, en Zaguayo, Michoacán, y esto es lo que ha acontecido hoy con este basurero clandestino que los vecinos de la calle Juan Escutia nos han dado a conocer. Y hoy lo estás viendo, la actuación aquí de las autoridades y de no hacer caso omiso, pues bueno, de hacer caso omiso, pues bueno, ya está aquí seguridad pública donde tendría que intervenir para llevarlo y pues obviamente ponerlo en la preventiva, allá en la prisión, en el tema de la reclusión preventiva, por así llamarlo, hasta que se pague la multa correspondiente y hasta que puedan llegar a los acuerdos correspondientes. Aquí tú alcanzas a ver, no es solamente plástico, también hay mucha basura y esto es lo que está pasando hoy aquí en Zaguayo, Michoacán. Saludos a todos amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por haber compartido, gracias también a los elementos de seguridad pública, oficialía, reglamentos, y aseo público que estarán trabajando en esta parte, en esta zona, desde luego también gracias a todos los vecinos que nos hicieron el favor de hacer esta denuncia pública, y pues bueno, es un placer para tu servidor poder haber sido ese enlace y poder servirles a todos ustedes. Hoy desde Zaguayo, Michoacán, les damos las gracias, gracias a todos, nos retiramos de aquí, por aquí viene al parecer su papá, va a ayudarle, y pues bueno, nosotros ya, ya mira, ya en este momento va llegando el camión, justo antes de terminar este video, ya va llegando el camión, para retirar todo, ya viene ya el camión, antes de terminar el video en vivo, vamos a mostrarte ya que viene, que viene ya el camión de aseo público, entonces pues bueno, todos los departamentos involucrados, y pues bueno, toda la faena que se van a aventar, porque es mucha basura acumulada de años, precisamente, y pues bueno, ya llegó en este momento el camión, con los trabajadores de aseo público, que estarán llevándose esta faena, esta jornada hoy de limpieza de este basurero clandestino, que el día de hoy, pues bueno, ha quedado multado, este ciudadano que, al no entender, pues este, hoy se llevarán esta, esta basura de aquí, así que, pues ahí está el tema, ya ahorita les van a dar indicaciones, cómo lo van a separar, cómo lo van a hacer, y bueno, este, hoy agradecer a reglamentos, al presidente municipal, a comunicación social, a todos los que han estado participando, a seguridad pública, y también, este, pues este, este vehículo de aseo público, que hoy, ahorita, en unos momentos más, se llevarán toda esta, toda esta basura aquí en Zaguayo, y pues, ahora sí que, pues gracias a la denuncia, gracias al poder de las redes sociales, desde luego, gracias a Manuel Galvez, la sensibilidad, desde ayer, este, nos comentó que iba a implementar un operativo especial, el día de hoy, y que esto ya no volvería a pasar, ya no tiene que volver a pasar, yo espero que el joven haya entendido, haya entendido, de que le están, le van a permitir hacer esa labor, le van a permitir separar el cartón y el plástico, pero lo que no le van a permitir es tener, eh, material orgánico, que solamente va a poder, este, separar el cartón y el plástico, para que sea su sustento de vida, y bueno, como es muchísima la cantidad acumulada, van a ayudarle los trabajadores de aseo público, en esta faena, en esta jornada especial, en esta jornada extraordinaria, que está implementando el ayuntamiento de Zaguayo, ante esta denuncia del basurero clandestino, que vecinos de la colonia Niños Héroes, en Zaguayo, Michoacán, nos han dicho, nos han hecho, y ya hoy, pues así queda, van a trabajar seguramente largas horas, así que, pues saludos a todos amigos, es mucha la basura, es mucho lo que está acumulado aquí, es vidrio, es cartón, es fierro, es plástico, es todo lo que se podía, y ya hoy, pues esta jornada extraordinaria que está haciendo el gobierno de Zaguayo, para acabar, para quitar, para limpiar, este tiradero clandestino, que, eh, pues, ahora sí que estaba aquí, en Zaguayo, Michoacán, hoy todo el, el, el ayuntamiento está trabajando, será, pues un ratito, mira, con cuatro personas, todo el tiempo que se van a tardar en retirarlo, imagínate él solo todo el tiempo que iba a, a tardar, así que, pues ahí está amigos, eh, está atendida esta solicitud, esta petición que los vecinos y, y videos anteriores, en esta tu página, eh, habíamos publicado, hoy esta jornada, pues será, será exenta, vamos a terminar ya el video, nada más mostrándote un poquito cómo va, esta, esta jornada de limpieza, y, pues desde luego, las largas, eh, ahora sí que, toda la basura acumulada que tenía, y, mira, las bolsas incluso ya está desgarradas, rotas, de ratas, de roedores, que, que había ahí, seguramente van a salir algunas ratas, hay que tener cuidado de que no se le vaya a pasar, señora, porque, si, es, es mucha la basura, ya de muchos años acumulado, esto no es de un día, y, pues bueno, hoy nuestros amigos, los trabajadores de aseo público, que están haciendo, pues lo humanamente posible, para poderse llevar todo esto, mira, si entre tres personas no pueden, imagínate, entre una sola persona, lo difícil, lo difícil que iba, que iba a ser, y bueno, vemos las, las bolsas ya roñidas, eh, evidentemente de roedores, que han estado ahí, mira, botes de basura, llenos, y todo esto es lo que estaba aquí acumulado, mira, las bolsas rotas, las bolsas roedas, si, ya, aquí alcanzas a ver, ya, este, el excremento de roedores, no, no, es de rata, eh, es, es grande la, la es, este es el excremento de rata, que seguramente, mira, pues bueno, van a salir, ya imagino el tamaño de ratas, que van a salir aquí, este, así que, lista con el, con la patada, para poder, este, tirar las ratas, que pudieran estar saliendo de por aquí, y bueno, ya hoy, así va a estar, limpiándose, haciéndose esto, y pues bueno, señora, como lo dije en el otro video, gracias, gracias a usted, por la, por la denuncia también, gracias a ustedes, por atender al llamado, y gracias al presidente también, y a todos los que se tomaron la molestia de venir hasta acá, bueno, ya no le van a llevar la basura a la casa del presidente, ¿verdad? no, ya no, ayer, yo creo que fue lo más impactante, que, de donde se les ocurrió, de la imagen de Roberto Mejía, ¿verdad? así es, es que solo así hicieron un caso de venir, y bueno, mira, como es, es diferente basura, que no, no más es reciclable, así es, y bueno, el olor ya, y eso, que sigue quedando claro, esta era la denuncia, no el que venda cartón, o el que venda botella, sino ustedes, que están aquí parados, que están oliendo, como huele, así huele, huele, eso sobre todo, bueno, ahí está, ay, 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 ven allá las bolsas todas roñidas, todas rotas, mira, hay hojarasca, hay, hay mucha, mucha basura, que no era reciclable, que propiamente, este, era un basurero clandestino, tal cual, una, un basurero, y aquí se hacía la pepenación, y la separación, quizás, pero ya era mucho, mucho lo que tenían acumulado, así que, pues bueno, largas horas de trabajo estarán haciendo el día de hoy, en esta jornada, y seguramente, pues los roedores estarán al, en cuanto empiecen a desocupar un poco más, los espacios van a salir, se los puedo asegurar, que un lugar donde se acumula tanta basura, pues también los roedores, este, pues es su hábitat, es su casa, la actividad que deja el ser humano, hoy, estamos en Zaguayo, Michoacán, en la colonia Niños Héroes, mejor conocida, cariñosamente, como la ciudad perdida, hoy, el gobierno de Zaguayo, haciendo esta jornada extraordinaria, y de qué tamaño, gente, vayan a salir las ratas, amigos, ¿qué van? ¿Grandes los conejos? Ya, ¿sí, verdad? Van a estar bien grandes ya las, los roedores, ahorita que salgan de este, de este punto, y bueno, mira, como ni siquiera la caja, entre dos personas, es posible moverla, para una persona, pues ya era prácticamente imposible, hacer este movimiento, y pues, híjole, ahora sí que una cantidad, toneladas de basura, fácil, se va a llenar, se va a llenar el camión, Thornton de basura, y bueno, todo lo que se va a acumular, por aquí, vamos a acercarnos un poco, bueno, el olor es muy fuerte, amigos, me voy a, resucitar un poco, pero bueno, sí, este, pues bastante basura, ya que se está tirando, que se está, separando, hoy aquí, en, en Zaguayo, que no, no más es plástico, es mucha basura, mucha materia orgánica, también, que ya, eh, ha perdido, mira, incluso lexiviados, que están, este, escurriendo ahí, de las bolsas, y pues bueno, gracias al, al trabajo de, del doctor Manuel Galvez, hoy, rápido, dijo, no Carlos, ya, no vamos a permitir más esto, no, no vamos a permitir más esto, ya le habíamos dicho, ya le habíamos platicado, con el joven, no ha hecho caso, eh, si sigue sin hacer caso, va a ser cárcel, ya lo que le van a aplicar, van a clausurarle, este lugar, así que los vecinos, hay que estar pendiente, y directamente, comunicarse, eh, pues con las autoridades, así que, pues amigos, ahí está el tema, ahí está el tema, de este basurero clandestino, que ha quedado ya hoy, clausurada, debemos de decirle, que le ofrecieron trabajo al joven, para que pudiera estar trabajando, dentro del ayuntamiento, en el departamento de acción público, y no aceptó, así que, pues bueno, ahí está, todo el tema, de lo que se está haciendo hoy, y, pues estaremos al pendiente, saludos a todos, gracias a todo el personal, del ayuntamiento involucrado, hoy aquí, en Zaguayo, Michoacán, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, desde Zaguayo, Michoacán, en la colonia, niños héroes, en la calle, Juan Escutia, pues bueno, yo creo que el volteo, va a ser insuficiente, yo creo que van a ocupar, por lo menos, dos, dos camiones de volteo, para poder estar, tirando todo esto, así que, gracias amigos, gracias al doctor Manuel Galvez, gracias a todo el personal, del ayuntamiento, por la, la atención a los videos, y la atención a este reporte ciudadano, vámonos, hasta la próxima, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo.